Vamos a ver, vamos a ver que estamos preparados El modulo solamente va a ser una mayor de la guitarra Y nada más que eso Gracias Oye, ¿cómo le ha pasado? ¿Cómo la pasamos, de verdad? Mira, no podemos negarnos a que nos pedan una canción que es de nosotros, que nos alegra mucho. Y a decir verdad, no estaba ensayada. Pero como tenemos a nuestro ex-patelista, el señor Franco Toledo, la vamos a lograr. Porque esta noche es un regalo con ustedes. Todo lo que hacemos acá es para Rafa Fiel. Así que, Corazón de Plástico, un tema que le tenemos mucho cariño, y vemos que ustedes también, va de regalo a Rafa Fiel. No hay problema en ese momento. Hemos parado ensayos por eso, ¿no? Que da en su tiempo, si uno no los puede separar tirándole piedra o nada, si sabe. En vez de bateristas, desde bateristas. Muy bien, para todos ustedes, amigos, que han aguantado hasta estas altas horas de la madrugada. Es la costumbre de decir eso. Corazón de Plástico. Un agradecimiento también a nuestras hermosas como todas las que están en la puerta ahí abriendo la banda. Cierro los ojos y estás cerca de mí. Es bueno verte sonriéndome así. Estar contigo es algo especial, algo que algo hay. Y cuando despierto siempre quiero saber Si es que esta noche otra vez te veré Y es que te sigas escapando de mi imbécil Para ustedes, corazón de plato que le diste, es que Y cuando despierto siempre quiero saber Si es que esta noche otra vez te veré Porque te sigas escapando de mi imbécil Y cuando despierto siempre quiero saber Si es que esta noche otra vez te veré Y cuando despierto siempre quiero saber Y cuando despierto siempre quiero saber Y cuando despierto siempre quiero saber ¡Gracias! 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 ¡Gracias!